Comunicación con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, después de tanto andar parcheando la situación, ¿el gobierno finalmente ha hecho algo para tratar de bajarnos el recibo de la luz? No, el gobierno lo que ha hecho ha sido como los magos, ¿no? Intentar hacernos mirar hacia otro sitio en vez de donde está el verdadero problema. El verdadero problema está en un mix energético, hecho de manera ideológica y por lo tanto muy ineficiente, que depende mucho del gas cuando las renovables no funcionan todo el tiempo, las renovables son intermitentes y volátiles, funcionan mucho menos tiempo, entonces resulta que cuando hace frío, cuando hay baja eolicidad o por la noche, etc., dependemos mucho más del gas y además mucho más del gas cuando los precios están más altos. El gobierno ha hecho una serie de parches que lo que han tenido es un efecto, de hecho, contrario a lo que esperaban. Los precios de la electricidad en el mercado mayorista alcanzaban a finales de noviembre casi los 300 euros por megavatio hora y además las reducciones, entre comillas, de algunos de los impuestos que se habían llevado a cabo en realidad se han convertido en lo contrario, porque como son impuestos indirectos, ellos van a recaudar más a pesar de ese cambio. Por lo tanto, los ciudadanos no van a ver el precio que tenían en el año 2018, lo que dijo Pedro Sánchez era imposible en su momento y se ha demostrado que no va a ocurrir y además lo que han hecho en el proceso ha sido poner en peligro la seguridad jurídica y las inversiones en nueva capacidad con un real decreto muy dañino para la inversión. El gobierno asegura que se trata de una crisis energética mundial, no lo ponemos en duda, pero sin embargo, ¿por qué España es el país que paga la factura de luz más cara de toda Europa? Claro, el gobierno se escuda en efectos extráneos a ellos, como siempre, ¿no? Curiosamente, ellos se apuntaban la medalla de los precios de la electricidad cuando bajaba, pero el año pasado. Pero lo importante que tenemos que entender es lo siguiente. Primero, no hay una crisis energética mundial y los precios de la electricidad para los consumidores no están subiendo igual en todos los sitios. España es el único país de toda la Unión Europea que tiene en la tarifa regulada por el gobierno el componente energético 100% ligado al precio mayorista diario. En Portugal, por ejemplo, no existe el debate mediático que estamos teniendo ahora mismo, porque el precio está ligado a los mercados de futuros con un decalaje de 3-4 meses. Es verdad que sube, pero por lo menos se mitiga la volatilidad. Además, en otros países se han tomado medidas serias, se han tomado medidas para reducir la carga fiscal a los ciudadanos, reducir el impacto para los más pobres vía la utilización de los ingresos extraordinarios que recibe el gobierno por la venta de derechos de emisión. En el caso de España, la venta de derechos de emisión de CO2, alrededor de 11.000 millones de euros en impuestos de la tarifa y el gobierno no ha hecho nada por reducir esa enorme máquina de generar recaudación que es la tarifa. Una última pregunta muy rápida. ¿Está haciendo bien Alemania, que vuelve a quemar carbón? ¿Está haciendo bien Macron en Francia, que decide construir más reactores nucleares? Yo creo que en general, desde luego, la política de Alemania ha sido un fracaso absoluto, después de gastarse casi... Vaya, parece... Estamos teniendo... Sí, me escucha. Se nos entrecorta un poco adelante. Ahora lo escuchamos, don Daniel, sí. Vale, no sé qué es lo que ha ocurrido. No, que digo que, decía, en Alemania la política energética ha sido un fracaso. ¿Por qué? Tiene 200.000 millones de euros en subvenciones para las solares y, después de haber eliminado las nucleares del mix energético, Alemania ahora mismo aproximadamente el 40% de su mix energético son energías fósiles y depende más del carbón y del lignito, hasta tal punto que separan carbón y lignito para que no quede tan mal y dependen más del gas ruso. En el caso de Francia, es verdad que tienen un parque nuclear muy importante. El 70% del mix energético en electricidad viene de la nuclear. Es cierto, pero el precio mayorista en Francia también se ha disparado. Y el problema es que no se soluciona, no se está solucionando el problema de un mix energético en el que vamos aumentando el porcentaje de energías volátiles intermitentes, las renovables que funcionan alrededor del 20-22% del tiempo, y que, por lo tanto, se pone en peligro la capacidad del sistema de generar energía si no se le añade respaldo de gas natural y de nuclear. Por lo tanto, de los dos, entre Alemania y Francia, claramente, Francia por lo menos ha mitigado más el impacto y tiene una política de invertir en nuclear que, desde luego, ayuda a la descarbonización competitiva y los demás lo que tenemos que hacer es mejorar la seguridad de suministros sin hundir la competitividad. Don Daniel Lacaille, economista jefe de Tresis, muchas gracias, como siempre, por atender la llamada de los intocables. Muchas gracias. Un saludo. Bueno, como ustedes saben, los españoles...